El español Rafael Nadal empezará su andadura en el Abierto de Miami contra el israelí Dudy Sela, que este miércoles se deshizo del estadounidense Christian Harrison con total facilidad. El español debutará este viernes en esta edición del Abierto de Miami y se va a enfrentar a un rival con el que tan solo ha coincidido una sola vez en el circuito mundial de la ATP. El único precedente entre ambos es en el Abierto de Australia del año 2015. Se saldó con victoria del Manacorí, que en aquella ocasión no cedió ningún set. Sela de 31 años y natural de Kirillat Shemona en Israel se encuentra en el puesto número 83 del ranking de la ATP. Este miércoles venció a Christian Harrison, tenista procedente de la fase de calificación, por un doble 6-1 y en apenas 51 minutos de partido. El israelí nunca ha ganado un título en el circuito y su mejor posición en el ranking fue en el puesto número 29 en el año 2009. Rafael Nadal, que ya entrena en el recinto del torneo, aseguró a los medios que llega con buenas sensaciones a Cayo Vizcaíno y quiere darse otra oportunidad en un torneo en el que ha perdido más veces de las que debería. ¡Gracias!